Hola chicos, solo les voy a avisar que voy a, tal vez, a una canción, no sé, la estoy escribiendo, tal vez haga la canción, no sé, así que, eso, quería avisar lo que iba a hacer, voy a hacer una canción. Les voy a dar un adelanto. Y, hasta ahí voy. Así que, chau. Gracias a los hermanos por el COVID-19. Así que, ¡Adiós!